Música Vamos a Playa Mamitas el día de hoy Estamos en la Cabeza Olmeca ¿Para qué nos ubiquemos? De la Cabeza Olmeca Así que lo que viene siendo Avenida Constituyentes Y la Quinta Avenida Nos vamos a ir caminando Hasta llegar a Lugueye Y llegar a Playa Mamitas Acompáñenos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Espero les guste y vengan pronto. Gracias por ver el video.